Nuria Roca está dispuesta a conquistar la sexta con su nuevo programa. La Roca apunta alto con cuatro horas de duración. Empieza este domingo y ya se conocen sus colaboradores. El repertorio es popular y extenso. Los espectadores podrán disfrutar del análisis de la actualidad social con Cayetano Martínez de Irujo, Elvira Lindo, Javier Naart, Gonzalo Miró, Rosa Villacastín y Carla Antanelli. Además, Nuria Roca cuenta con profesionales que debatirán sobre cuestiones políticas, Natibel Preciado, Tania Sánchez, Antonio Naranjo, Ramón Espinar, Ángeles Caballero, Juan Malamét, Noelia Adánez y Rafa Latorre. De hecho, este mismo domingo está confirmada la presencia en esta primera mesa de debate de la Roca de Natibel Preciado, Tania Sánchez y Antonio Naranjo. Invitados de lujo para el estreno del programa, Nuria Roca ha invitado a tres caras conocidas por los espectadores. Se trata de Pablo Motos, Mercedes Milá y Carlos Latre. En cada programa, la presentadora procurará traer personajes que encandilen a la audiencia. Por otra parte, el programa también presentará secciones sobre cuestiones culturales y científicas, siempre con un tono ameno. Para este tipo de contenido, el nuevo espacio de la Sexta a Pensando en David Botello, Javier Fernández Panadero, Marc Vidal, Santi García Cremades y Julián Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!